Son tus nuevas gafas. Obten gratis tu próximo Bugsy, son las gafas de sol con montura redonda. Solo debes ir a la plaza pool después, ir a el estante con unas cubetas de colores de dicha plaza por último tocar el ojo. Nuevas habilidades disponibles en Piggy. Radar. Publica un satélite en la cual podrás localizar a Piggy o a los enemigos del mapa. Camuflaje. Te volverás invisible por 8 segundos. Desde hace pocos días algunos de los premios del READ y Player Duo volvieron a estar disponibles. Revisa el siguiente hilo para saber cómo conseguir las 7 reliquias. Roblox Corporation en problemas. Al parecer se ha descubierto una posible demanda hacia la compañía por incumplimiento de reembolsos hacia los usuarios, y también por políticas de moderación en su plataforma. Alerta. Es posible que esta demanda sea falsa ya que de momento es información reciente. Te mantendremos informado de cualquier novedad.